Amigos de YouTube, hoy podría destruirse el universo, ya que los extraterrestres se han infiltrado en el CERN, el colisionador de partículas. Han eliminado a los científicos que estaban a cargo de él y a los guardias de seguridad, así como a los militares que se encargaban de resguardar este peligroso aparato. Y les quiero dar la información de que estos insectoides enviaron una descarga eléctrica al centro electromagnético del universo, provocando así la misma destrucción del mismo. Se podría destruir el universo hoy, si no encontramos un amuleto antes de que se meta la luna llena, hoy entre las 9 y 12 de la noche, el universo podría llegar a su fin. Por eso hoy me voy a dar la tarea de adentrarme en el campo, ya que en todos los sitios de la tierra, en toda la fauna de la tierra, existe un amuleto con el cual se puede controlar el universo mismo y equilibrar sus ondas energéticas para que no explosione, ya que estos extraterrestres insectoides manipularon los grados de energía de este aparato a propósito para que el universo prácticamente se desmantele. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser ir adentrarme en el bosque e ir a encontrar una piedra roja conocida como piedra de la...